Hay un tiempo señalado para todo, la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la Escuela Dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el Pastor Eddie y Delfonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la Palabra de Dios, te espera en la Avenida Huayna Capa, 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es Espíritu Infinito, Eterno e Inmutable, solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el Pastor Joey Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la Palabra de Dios, te espera en la Avenida Huayna Capa, 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Les damos una bienvenida al Talmid, un programa que está diseñado para enseñar preceptos bíblicos para la vida diaria, provocando la cualidad de nuestro camino delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie I. Delfonso y sus socios en el aprendizaje de la Palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la Escuela Dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el Pastor Eddie I. Delfonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la Palabra de Dios, te espera en la Avenida Huayna Capa, 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el Pastor Joey Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la Palabra de Dios, te espera en la Avenida Huayna Capa, 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando los desafíos de la obra misionera. Viajé ya por 40 años y muchos años tuve que dejar a mi esposa, a mis hijos atrás. Y entiendo las presiones que la familia tiene que enfrentar en la ausencia del papá, del esposo. Y es interesante cómo funciona el enemigo. El enemigo siempre aumenta la presión en la ausencia. Y nosotros se nos olvida nosotros de orar por la familia, aparte del misionero que está en el camino. Y el peligro más grande es encontrarse afuera de vista, que quiere decir con el resultado afuera de la mente. Eso es muy común entre el pueblo, ¿no? Y note bien, por favor. Yo comprendo esas presiones y viceversa. Por favor, vamos a mantener eso en oración continuamente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y responder a esta gran, gran pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Y preguntando, ¿es Jesús el único camino al cielo? Bueno, esa pregunta es una pregunta, un punto de argumento, un punto de debate. Es un punto de debate, un punto de argumento, no afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. No con los paganos, no con los incrédulos, no con los mundanos. Está con aquellos que decimos que somos creyentes del Señor. Ahora, la verdad es que no existe el concepto de un ateo. Es la mentira más grande del mundo. Y cada vez que yo topo con una persona que me dice que es ateo, le digo mentiroso. Porque si tú comprendes la gramática en español, igual como en inglés, ¿no? Ah, delante de algo, es una negación de algo. Tú no puedes negar algo que no existe. Eso no tiene sentido. Es una mentira. Es como agnóstico. Le dice, no sé. Pero sabe. ¿Entienden? Y ese es el debate y el reto que tenemos muchas veces dentro de la iglesia. Ahora, el mensaje de hoy, en la primera parte, es pesasísima. Quiero que tú sepas. Que lo comprendas. Hay un propósito, el porqué, y lo voy a explicar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14, por favor, y leer aquí del versículo 1 al 6. Y yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, y aquí hay muchos que tienen Reina Valera y otras versiones. No te dice, no se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida nadie viene al Padre, sino por mí. En esta primera parte del mensaje, estaba escuchando a Samuel Pérez Milo, ustedes quizás no lo conocen. Pero él dijo algo controversial en cuanto asustó a muchas personas y a pastores, especialmente a los pastores que no son bíblicos, especialmente a muchos que son creyentes dentro de las iglesias y de ellos no viven vidas bíblicas. Y les molestó. Nunca han notado que la verdad siempre les molesta a la persona que no está viviendo esa verdad. Y siempre comenzamos con pero, y luego comienzan los reclamos después de esa gran palabra, pero. Permíteme citar lo que él dijo, entre comillas. Él dijo, tengo una convicción profunda que Cristo es desconocido en la iglesia cristiana. Tanto así que lo tenemos en nuestras canciones, Cristo, en nuestras oraciones, Cristo, en nuestras lecturas, Cristo, en nuestras enseñanzas, Cristo, y en nuestras predicaciones, Cristo. Cristo es el núcleo absoluto de la Biblia, más vale nada que yo pueda predicar que no tenga que estar centrado en Cristo. Él continúa, dice, ninguna exaltación que yo puedo hacer que ahora, que no debiera ser como la hubiera hecho Cristo, y ahora hay ningún aspecto de la vida cristiana que no esté en Cristo. Porque la cristología es el núcleo de la Biblia, y la razón de la profecía debe ser recuperada urgentemente en la iglesia. Hemos, nos hemos desviado del evangelio. Hoy se supone que es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy se supone que por todas las iglesias en toda la parte del mundo estamos celebrando este día, ¿no?, de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Se supone, ¿verdad? Pero eso no es lo que la iglesia postmoderna está haciendo. Estamos más enamorados con la formalidad de los cultos. Estamos más enamorados con los rituales. Estamos más enamorados con las ceremonias. Estamos más enamorados, ¿no?, con nuestra presencia en los cultos para sentirnos bien. Pero este día realmente es como cualquier otro día. Pero al final del día, cuando se aplaca el polvo, ¿no?, y se esfuma el humo, nuestras vidas siguen igual. Les advertí al principio que la primera parte es pesasísima. Y es por esta razón que nuestro pastor Joe Martínez ha estado desafiando a la iglesia sobre su estado de salvación. Ambos, yo y él, estamos más que convencidos que muchos en las iglesias no son salvos y no han sido transformados. Cuando sus sentimientos, cuando sus pensamientos, cuando sus acciones son más dominados por sus preceptos culturales que por los preceptos escriturales, algo está mal. Algo no ha sucedido. Y el pastor ha estado matillando y clavando este punto ya por semana, tras semana, tras semana. Y estamos, y la vida nuestra, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos declarando que Dios ha fallado en todo lo que él había dicho sobre la salvación. Estamos diciendo que él ha fracasado, que él ha fallado. Él se equivocó. Estamos declarando que Dios no es soberano. Nosotros somos soberanos. Estamos declarando que Jesús nunca resucitó en nuestros corazones. A pesar que hoy estamos celebrando por toda parte del mundo que él sí resucitó. A pesar que reconocemos que Jesús sí resucitó históricamente, pero no personalmente en nuestras vidas. Pero este problema no es nada nuevo. Los grandes siervos de la iglesia reconocieron este problema añal atrás. Permíteme, por favor, con su permiso, a citar a varios grandes siervos históricamente de la iglesia. Este problema comienza dos mil años atrás, inmediatamente después que nace la iglesia. Y si, y le quiero preparar a ustedes, pronto en esta próxima semana estaremos nosotros en el programa de televisión radio enseñando sobre la primera epístola de Juan. Donde el pastor yo va a destacar, versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra, esa gran epístola. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Yo les animo de leer, estudiar, meditar, masticar, orar sobre esa epístola. El pastor lo va a estar clavando, 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 clavando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dos mil años atrás, inmediatamente después que nace la iglesia, comienzan los predicadores perversos, falsos, a entrar a la iglesia. Y tenía la iglesia boca arriba, destocionada, ¿en quién y qué es Cristo? Como le dije al principio, todos nosotros somos creyentes. No existe un ateo, es la mentira más grande. La pregunta es, ¿creyente en quién y qué? Y si hacemos un análisis espiritual dentro de nosotros, con todo el gentío que está presente aquí, vamos a descubrir que cada persona tiene su propia imagen de quién es Dios y quién es el Señor. Sería interesante agravarlos individualmente. Para simplemente descubrir que para la mayor parte de nosotros, no todos, que la versión del Jesús que tenemos no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie se acerca al Padre sino por mí. Este es el desafío de este día. Cuando todo el mundo está celebrando, aún los mundanos reconocen que este día es el día que el Señor resucitó. El día que la iglesia ha escogido a celebrar esa gran resurrección. Y también reconoce que entre muchos de nosotros, Él nunca resucitó en nuestros corazones. Permíteme, Martín Lutero dijo esto, porque donde Dios edificó una iglesia, allí también el diablo construirá una capilla. Una iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Hemos convertido la iglesia en un museo para nosotros. En realidad un predicador, el príncipe de pecadores, Carlos Spurgeon dijo esto, Él dijo, no creo que al diablo le importa cuántas iglesias construyas, si tan solo tienes pecadores tibios y gente tibias en ellas. A.W. Tosa dijo esto, los cristianos no dicen mentiras, solo van a la iglesia y las cantan. Él es mi todo. Por una hora y nada más. Edwin Rogers, ese gran predicador, dijo esto, la iglesia no es el camino al cielo, la iglesia es el signo que apunta al cielo. Ese gran predicador de Escocia, Ian Bounds dijo esto, él dijo, la iglesia está buscando mejores métodos, Dios está buscando hombres mejores. Ese gran, famoso evangelista católico, Chuck Colson, dijo esto, no creo que el trabajo de la iglesia sea hacer feliz a la gente, creo que es para hacernos santos. El gran predicador evangelista Dwight Murray dijo esto, la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo, como una transfusión de sangre rica y saludable para un hombre enfermo. C.S. Lewis dijo esto, creo que hay demasiados practicantes en la iglesia que no son creyentes. El pastor Mike Stucura, él dijo, la marca de una gran iglesia no es su capacidad de asientos, sino su capacidad de envío, de enviar a la comunidad, enviar al mundo, como hemos enviado al pastor, a la mano debe, para cumplir con la gran comisión. En vez de enviar, nos hemos encerrado en lo que nombramos las cuatro paredes, de un edificio, de un salón, que nombramos iglesia. Robert Ingolson dijo esto, la iglesia siempre ha estado dispuesta a cambiar los tesoros, en el cielo, por el dinero en efectivo. Nos hemos vendido, y nos estamos vendiendo. C.S. Lewis dijo también, la iglesia no existe para otra cosa que para atraer a los hombres a Cristo. No le entendió que dio su vida, por traducir la Biblia, en el lenguaje común y corriente de inglés en Inglaterra, y le prohibieron cuatro veces, y lo mataron por traducir la Biblia, en hebreo y en griego. Él dijo, la iglesia es la única institución, que existe para los que están afuera de ella. Nosotros no existimos para nosotros mismos, existimos para ese mundo que está perdido. tenemos todo al revés. Hemos puesto el coche en frente del caballo, y estamos contentos. R.C. Sproul dijo esto, la mayor debilidad de la iglesia hoy en día, es que los siervos de Dios, siguen buscando por encima del hombro, la aprobación del hombre. Permíteme decirle lo que yo digo. Puedes estar comprometido con la iglesia, pero no comprometido con Cristo. Pero no puedes estar comprometido con Cristo, y no estar comprometido con su iglesia. Hoy es un día de reflexión. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes pretendemos de ser? Estaba en el país de Myanmar, que es ahora, que era ante Burma, predicando. Y le dije a los hermanos, algunos van a la iglesia para ser vistos, para ver, y para ser vistos. Algunos van allí para decir que han estado. Algunos van allí a dormir y a sentir, pero pocos van allí para adorar a Dios. El debate de esta gran pregunta, ¿es Jesús el único camino al cielo? Ese debate grita volúmenes dentro de la iglesia. No es afuera, es adentro. Cuando nuestras vidas gritan lo contrario de lo que dicen las escrituras, yo tengo mi propio camino, acercarme a Dios. Dios me entiende, Dios me comprende, así soy, Él me entiende. Yo camino como yo camino, porque Él me entiende así, y así, y así, y así. Imagínense por un momento, que 50, 60, 100 personas en la iglesia, y cada uno tiene su propia definición, su propio camino, para acercarse al cielo. ¿Qué rayo estamos haciendo? ¿Dónde estamos? En otra palabra, tenemos verdades paralelas, la nuestra, y la del Señor. Y la que domina nuestra vida, es la nuestra, no la del Señor. Permíteme, con su permiso, regresar a la escritura, en Juan capítulo 14, versículo 1, al 6. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre, hay muchas moradas, y si no fuera así, yo lo hubiera dicho, porque voy a preparar, un lugar, para vosotros. Y si me voy a preparar, un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo voy, allí estáis también vosotros, y conocéis al camino, a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a donde vas, como vas, como vamos a conocer, el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie se acerca, al Padre, sino por mí. Y me atrevo a decir, que la iglesia está llena, de Tomás. Tomás conocía, todos los milagros. Tomás personalmente, camino con Jesús, por tres años, él vio los milagros, él vio las sanidades, él vio los muertos resucitados, él vio los soldos, que se la, los soldos se le abrieron las abejas, él vio los ciegos, se le abrieron los ojos, él vio, él entendió, él comprendió, todo igual como nosotros, intelectualmente, y yo en un momento, me dijo, señor, no estoy seguro. Y así están muchos en las iglesias. Reconozco, como dice el pastor todo el tiempo, difícil para oír, difícil para decir, pero necesario a comunicar. Y la pregunta es, ¿es Jesús el único camino al cielo? Y todo el mundo está de acuerdo, de las cabezas van así ahorita, pero adentro están así, en su forma de vivir. Y si es que Jesús es el único camino al cielo, mis queridos hermanos, es una afirmación tan exclusiva, que puede rechinar en el oído y en el corazón, posmoderno, y eso es lo que está haciendo, rechinando con nosotros. Porque no, pero no por ello deja de ser cierta. La Biblia enseña que no hay otro camino para la salvación, sino a través de Jesucristo. Y hoy en las iglesias, pastores están intentando de discipular cabras, becerros. Es imposible discipular cabras y becerros, porque no tienen el mismo espíritu. Lo único que se pueden discipular son ovejas, aquellos que hemos traspasado por la experiencia de la regeneración, del nacer de nuevo, y que nuestras vidas se han sido completamente transformadas. del interior al exterior. Por esa razón, Jesús dijo, yo soy, en versículo 6, yo soy el camino a la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino, como uno de muchos otros caminos. Él es el camino, el único camino, como el primero y el único. Y muchos en la iglesia nos hemos desviado en otros caminos. me acerco a Dios, a mi manera, a mi forma. Usted sí puede estar comprometido con la iglesia, pero no con Cristo. Y muchos están comprometidos con la iglesia, pero no con Cristo. Pero no puede estar comprometido con Cristo, y no comprometido con su iglesia. La iglesia es su novia. Reconociendo que la infidelidad es algo común y corriente en nuestra sociedad, común y corriente en nuestra cultura, así nos acercamos con el Señor y su iglesia. No tengo otra mujer. En una semana voy a celebrar 51 años con esa mujer. Y tengo las cicatrices para comprobarlo. Pero nosotros tenemos otras novias, otros novios, otros amantes. Y es obvio en la iglesia. Nadie, nadie a pesar de su reputación, nadie a pesar de sus logros, nadie a pesar de su conocimiento especial, nadie a pesar de su santidad personal, puede venir a Dios, al Padre, excepto a través de Jesús. Jesús es el único camino al cielo por varias razones. Permíteme, abrense oídos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Por favor, vamos a correr a través de las escrituras. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Escuche bien lo que dice la escritura. Jesús fue primeramente elegido. Jesús fue elegido por Dios para ser el salvador. Nadie más en todo el universo, nadie más en la historia ha sido elegido personalmente por Dios para ser el salvador. Pero todos que somos realmente creyentes, verdaderos discípulos, hemos sido escogidos por Dios para la salvación. Pero Jesús es el único que fue escogido para ser el salvador. Hemos confundido que es el salvo con el salvador. Creemos que somos nuestros propios salvadores. Pero Jesús fue el único que fue escogido. Permíteme, en 1 Pedro, capítulo 2, dice esto, en versículo 4, dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nadie más ha sido escogido para ser salvador. Permíteme, en la versión católica, Dios habló hoy, lo dice así, dice, acérquense pues al Señor la piedra viva que los hombres desecharon. Pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. En la versión de la Biblia amplificada, lo dice así, venir a él el Señor resucitado como una piedra viva que los hombres desecharon y descartaron, pero que es escogida y preciosa a los ojos de Dios. Este es el problema de la iglesia. Una vez más, con todo respeto, yo no me preocupo por el mundo. Quiero ser bien claro aquí, la iglesia no es para el mundo, la iglesia no es para los mundanos, la iglesia no es para los paganos, la iglesia no es para los incrédulos, es para los que son salvos, es la iglesia. Pero la atarrea, la razón y el propósito de por qué nosotros existimos, la razón por qué respiramos y vivimos, es para predicar el evangelio a esa gente. Y eso es lo que no hacemos. El fenómeno es que cuando yo comencé el ministerio 40 años atrás, nunca habíamos hablado de predicar el evangelio dentro de la iglesia. Era un concepto que no tenía sentido. Se suponía que éramos creyentes, pero ahora, 40 años después, tenemos que predicar de nuevo el evangelio dentro de la iglesia. Sempa reforma en latín, sempa reforma, siempre reformando. La segunda razón por qué Jesús es el camino al cielo y el único camino es que Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Ahora, escuchamos un montón de tonterías y testimonios que no tienen sentido. Se escucha en la radio, en la televisión, en el internet, un día estaba caminando con Jesús y me llevó al cielo y caminé con él en una playa, nos sentamos para un picnic y él compartió unos chistes conmigo, yo con él, me dio cosquillas. reímos, hablamos, jugamos fútbol y luego regresé a la tierra. ¿Dónde está eso en la palabra? No existe. Lo que existe son tonterías de testimonios donde las iglesias y los pastores lo permiten. Que supuestamente ellos subieron y luego regresaron. Pero ese no es el punto. el punto es que él fue el único que bajó del cielo. Nadie más en ninguna de todas las religiones del mundo históricamente dice que bajó y luego regresó al trono del Padre Celestial. Él es el único. Permíteme abrir su vida en Juan capítulo 3 versículo 13. El evangelio de Juan capítulo 3 versículo 13 dice nadie ha subido al cielo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó el que bajó del cielo es decir el hijo del hombre que está en el cielo. Escucho todo este testimonio de gente que dice mi hermana subió al cielo y regresó y me contó así, 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 así que lindo ¿Qué comió anoche? Obviamente la hermana Juan no le regaló un pedacito de pan para calmarla. ¿Es Jesús el único camino al cielo? Por favor mis queridos hermanos no estoy aquí para tratar de entretenerlos estoy aquí para provocar tu corazón que te moleste conmigo que eso a mí no me da mira yo duermo yo ronco bien pero aquí tenemos un problema decimos hablamos cantamos Jesús está involucrado en todo menos nuestro corazón es Jesús el único camino al cielo es la tercera razón él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta ahora piensa piensa el significado de eso el que bajó y caminó y fue criado en esta tierra y por razones incomprensibles a nuestra mente limitada nunca pecó para nosotros los seres humanos eso es difícil de comprender yo no sé cómo están ustedes pero yo soy un gran yo soy un gran pecador y si no me lo cree pregunto a mi esposa yo tuve que ser perdonado y hasta el día que nos entierran tú y yo vamos a luchar con esta naturaleza pecaminosa con el pecado que viene a atacar los miembros de nuestro cuerpo y no solamente físicamente eso incluye nuestros sentimientos nuestras emociones nuestros pensamientos y nuestra voluntad aquí no está la lucha la batalla mire bien abre su biblia en Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 versículo 14 permite que la palabra nos ayude hable a nosotros no el hermano Edi y el defunso porque los pensamientos del hermano Edi y el defunso no tienen ningún valor en Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero que sin pecado en esa misma ese mismo versículo en ese mismo versículo la versión católica lo dice así dice pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad ¿por qué? porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros a las mismas pruebas que nosotros sólo que él jamás pecó por esa razón él califica morir por nosotros por esa razón él es el único camino al cielo no el que hemos inventado acá arriba en la versión amplificada de la Biblia ese mismo versículo escuchen lo que dice en Hebreos 4 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones sino uno que haya sido tentado en todo lo que somos en lo absoluto sabiendo exactamente lo que se siente ser humano pero sin cometer ningún pecado ¿es Jesús el único camino al cielo? permíteme razón número 4 razón número 4 él es el único sacrificio él es el único sacrificio por el pecado tus palabras tus sentimientos mis palabras mis sentimientos ay lo siento Señor perdóname no es el sacrificio él es el único sacrificio la iglesia no es tu sacrificio él el evangelio es una persona no solamente una idea el evangelio es una persona no es un punto doctrinal el evangelio es una persona no es un punto teológico es una persona permíteme abrirse el primero Juan capítulo 2 la primera epístola de Juan capítulo 2 en la primera epístola de Juan capítulo 2 escuchen lo que dice en versículo 2 vamos a enfocarnos en este versículo en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 2 dice esto dice él mismo es la propicación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero en la versión católica y la uso esta versión mucho en la radio de televisión ¿por qué? porque la audiencia 99.99 son católicos ¿verdad? por esa razón y se asustan y dicen wow dice la misma cosa con la Biblia de ustedes sí dice la misma cosa no sé por qué entramos en debates que no tienen sentido en la versión católica lo pone en esta forma lo dice dice Jesucristo se ofreció en sacrificio para nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados y no solo nuestros sino los de todo el mundo más claro no canta el gallo pero permíteme en la versión amplificada lo dice de esta forma escuche cuidadosamente lo dice así dice y él es el mismo Jesús es la propiciación por nuestros pecados el sacrificio expiatorio que detiene la ira de Dios que de otro modo se dirigía contra nosotros a causa de nuestra naturaleza pecaminosa nuestra humanidad y nuestro estilo de vida y no solo por los nuestros sino también por los pecados de todos los creyentes en todo el mundo que siguen pecando el autor del libro de hebreos nos habla de esta forma abrense en hebreos capítulo 10 versículo 26 hebreos capítulo 10 versículo 26 escuche como dice el autor del libro de los hebreos lo dice de esta forma dice porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados quiero que tú escuche bien lo que está diciendo porque muchos de nosotros estamos cómodos seguir pecando en la versión católica lo dice si en reos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados amplificada la versión amplificada lo dice de esta forma porque si seguimos pecando voluntariamente y deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio más para expiar por nuestros pecados es decir no hay más ofenda que anticipar porque él murió una sola vez este es el gran desafío de la iglesia y por semana tras semana tras semana el pastor nuestro pastor está matillando clavando matillando clavando y nosotros como nada piénselo bien mis queridos hermanos si es que somos hermanos la salvación requiere por definición lógica y espiritual que tengamos una gran transformación en nuestras vidas el viernes en la noche el pastor estaba enseñando al grupo de los de los varones este viernes y al fin había preguntas respuestas y unos comentarios y yo hice una pregunta y Belisario me puede ayudar porque él trabaja con su papá en Anta en los campos y le pregunté Belisario ¿cuándo es la época el tiempo de sembrar aquí en Perú? típicamente depende de qué país hay hay países con cuatro temporadas hay aquellos con dos temporadas Perú básicamente son dos básicamente ¿no? este yo me dijo bueno a los fines de agosto septiembre más o menos en octubre ¿cierto? o sea ahí cuando sembramos ¿cierto? ahora Belisario ¿cuándo es que se espera la cosecha? marzo o sea ahora comenzamos marzo abril mayo ¿cierto? sobre otra palabra hay un tiempo definido esto es importante donde se siembra una semilla y por ley esa semilla tiene que morir para brotar si la semilla no muere no brota ¿cierto? tú tienes que entender eso pero hay un tiempo definido solamente tiene un tiempo definido para dar fruto ¿correcto? si tú siembra y no hay cosecha algo está mal con la semilla ¿correcto? algo está mal con las condiciones de la tierra ¿cierto? etcétera yo creo que todos nosotros comprendemos eso ¿verdad? ahora Padre Celestial envía a su hijo a la tierra y él siembra la semilla de su hijo una semilla divina una semilla divina y si es que estamos de acuerdo quizás no estamos de acuerdo no sé pero Dios no puede fallar no puede fracasar ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? no todos están de acuerdo con razón estamos como estamos imagínense imagínense que Dios envía la semilla divina depositada en nuestros corazones pregunta ¿esa semilla divina va a tomar 20 años para desarrollarse? ¿sí o no? ¿sí o no? y si no existe y no hay frutos de arrepentimiento no hay una transformación en nuestras vidas algo está mal y no creo que está con Dios en cuanto me tiene que llevar a la conclusión lógica y espiritual que no hemos nacido de nuevo algo está mal es como tratar de convencerme que el cristiano canal existe eso no existe crani y espíritu son dos cosas muy distintas donde nos damos el lujo de justificar porque soy como soy no estamos celebrando este día de la gran resurrección histórica de Jesús y solamente es un hecho un gesto un acto formal de asistir a un culto cantar unas canciones pero él nunca resucitó en nuestros corazones algo está mal y lo peor es de permitir dejarte así dejalo así porque te comete un religioso los religiosos son peligrosos ¿sabes por qué? porque se han convencido que andan bien con el Señor los fariseos estaban convencidos que ellos estaban bien con Dios solamente para descubrir que fueron rechazados rotulamente por el Padre Celestial y por Jesús y permitió la destrucción del judaísmo de esa época más o menos por la época de Isaías el profeta Isaías unos 700 800 años antes que llegue a Cristo ya el judaísmo estaba destruccionado y estaba había estado por 800 700 años en apostasía antes que llega Jesús nuestra religión está en un estado de apostasía hoy día igual es interesante como el hombre repite la historia ¿no? pero lo que está a peligro lo que está al precipicio son nuestras almas no esta iglesia la iglesia verdadera Jesús la va a recoger la va a levantar se la va a llevar la pregunta si nosotros tenemos un boleto para ese garandía de la salida de la iglesia de la tierra ¿es Jesús el único camino al cielo? ese debate grita dentro de la iglesia grita en nuestros corazones permíteme razón número cinco razón número cinco él él solo él solo Jesús cumplió la ley y los profetas nadie más él solo cumplió la ley y los profetas nadie más históricamente ha hecho eso permíteme abrir su biblia es en Mateo capítulo cinco y en Mateo capítulo cinco quiero que lo vea conmigo por favor dice esto en versículo diecisiete Mateo capítulo cinco versículo diecisiete dice lo siguiente dice no penséis wow me recuerdo de niño mi papá me miraba y dice ni lo piense no piense así cuando mami hace así eso ya ya sabe frito muerto ¿no? ni lo pienses porque era setencia de muerte y él dice no penséis que he venido para abolir destruir aniquilar anular la ley o los profetas sino que he venido para abolir sino para cumplir cuando él cumplió todos los requisitos de ley todo el sistema de sacrificios él lo cumplió el único calificado y por esa razón él es el único pero yo pienso que yo puedo acercarme a Dios y entrar en el cielo de mi manera el problema es que yo no he cumplido la ley porque es imposible de mi parte ¿es Jesús el único camino al cielo? razón número seis él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre razón número seis él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre el único me recuerdo más de treinta años atrás no perdón más de cuarenta años estaba trabajando en la universidad del sur de California y fue el decano más joven en la universidad de esa época el único latino y más joven y yo estaba encargado del departamento de reclutar alumnos por todas partes del mundo y estaba encargado del departamento de todo el financiamiento de los alumnos y tenía un presupuesto de trescientos sesenta y nueve millones de dólares y un sinfín de empleados y etc y estaba de un debate una vez hablando sobre cómo retener los alumnos que entran en la escuela de medicina todos entran en la escuela de medicina con sueños aspiraciones puede ser médico puede ser médico y descubrimos que la universidad tenía que invertir en la escuela de medicina miles y miles de dólares para preparar a los médicos y el problema era que un año estudiar luego lo enviaba al hospital caminar con un supervisor otros médicos ya destacados mayores y el sueño del alumno médico era yo quiero salvar vidas yo quiero salvar vidas era uno de sus sueños principal aparte que voy a ser rico y va 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 me entiende pero el sueño el motivo lo que le empujaba que yo quiero salvar vidas y luego cuando iban y daban las rondas por el hospital y los jóvenes estudiantes regresaban pero destrozados en shock que nadie le dijo que los pacientes van a morir algo tan sencillo tan sencillo tan sencillo y tuvimos el mismo problema en la escuela de leyes y me hablaron cuando vas a reclutar y vas a hablar con los alumnos lo tienen que entrevistar le tienen que que podemos hacer para retenerlos y llegaba el tercer año de escuela de leyes y iban a la corte con un abogado y salían destrozados para descubrir que perdieron el caso no era aceptable para ellos ¿cómo? yo voy con la idea que yo voy a ganar mi caso delante del juez y esas experiencias eliminaba escuche bien más del 40% de los alumnos no puedo ser médico no puedo ser abogado y dejaban destrozados con la idea que había fracasos en esta ocasión me estaban preguntando ¿cómo que podemos hacer? y bueno necesitamos un programa de orientación muy distinta le tenemos que cambiar hay un tiempo señalado para todo la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la Escuela Dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el Pastor Eddie y Delfonso Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco creyendo y honrando la palabra de Dios te espera en la avenida Huayna Capa 305 quinto piso esquina con calle Garcilaso Huanchac Dios es espíritu infinito eterno e inmutable solo hay un Dios el Dios vivo y verdadero ¿por qué? la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal domingos 10 y 30 de la mañana y los aquellos que no pues no conocen tarde con el Pastor Joey Martínez Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco creyendo y honrando la palabra de Dios te espera en la avenida Huayna Capa 305 quinto piso esquina con calle Garcilaso Huanchac Hablemos de hincha 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 servicio de fibra impecable y disfruta de la Liga Uno Max ¿Quieres comer el mejor pollo a la brasa de Cusco? Sí Ven al Galpón el pollo más sabroso con la receta secreta que solo el Galpón te ofrece con la atención que usted se merece además pide a tu pollito brose súper delicioso ven con toda la familia y amigos a los domingos show de cuentapuentos reservas y delivery llamando al 084 21 8739 nos encuentras en nuestros dos locales en la avenida uno B1-13 Larapa y en la calle Saxa Iguamán K12 Urbanización Manuel Prado el mejor pollo a la brasa solo en el Galpón ¡Qué rico! ¡Qué bueno está! descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido al decir sí